Muy bien, buenas tardes. En el día de hoy estamos acá en el Departamento Judicial de Barahona, donde la sala de asigno comercial estuvo conociendo o intentando al menos conocer el recurso constitucional de amparo de cumplimiento contra el Ayuntamiento de Jaque Meyo, más bien contra el Consejo de Regidores. En esta audiencia tuvimos un hecho prácticamente inaudito en el sentido donde la defensa del alcalde y la defensa de los regidores recusaron al juez, se dieron a la tarea de recusar al magistrado bajo el alegato técnicamente sin sustento de que ese magistrado le había decidido múltiples procesos en contra, procesos que no tienen nada que ver con este caso, procesos que no atan ni comprometen la imparcialidad del juez y que ha sido una imprudencia constante que el hecho de que un juez haya fallado otros procesos contra una parte no le compromete su imparcialidad de cara al proceso. Es notorio que desde el Ayuntamiento de Jaque Meyo se pretende permanecer en la ilegalidad socavando y bolcoteando un proceso legal que debió haber culminado tratándose de un amparo. La próxima audiencia será el día 19 del presente mes. Así que vamos a estar acá en representación de rescate nuevamente y procurando que se impidan todas estas dilaciones maliciosas que se están haciendo desde la parte que se está accionando. El doctor Espaillat le dará un poco de conocimiento. Bueno, solo reiterar que solo Dios evita lo inevitable. Y aquí, en este caso, y en cualquier otro, en rescate democrático vamos a ir hasta el final todo el tiempo y todo el esfuerzo que se metiera para asegurarlo que haya una justicia justa. Porque donde triunfa la injusticia es un ataque a la justicia en cualquier parte. Y nosotros nos reiteramos en la decisión, la voluntad y el compromiso junto con una serie de ciudadanos y de figuras que hemos asumido un compromiso de cara al país, de no permanecer indiferente ante la tragedia que afecta a la nación. Y una de ellas, quizás la más trascendente, es que la justicia no sea igual para nosotros.